Hola compañeros y compañeras, soy Dorotea y el cuento que voy a analizar es ¿Quién inventó el mambo? por Rosa María Britton. Ella es una doctora, además de ser una de las autoras más famosas de Panamá. Se recibió el premio Ricardo Miró seis veces por sus obras de teatro, las novelas y por sus cuentos. En este cuento, la música es central. Es el medio que Britton se usa para demostrar la diferencia entre la clase alta y la clase baja. El cuento es una crítica de estas diferencias. Doña Isabel representa la clase alta. Damoso Pérez Prado, conocido como el rey del mambo, representa a la gente de la clase baja. Pérez Prado viene a la casa de Isabel para pedirle tocar su piano porque ella tiene un show en una semana en el Hotel Internacional. No puede practicar en el hotel porque sus admiradores le piden autografías. Inmediatamente, la doña no le gusta porque se viste muy raro. Su comentario interno consiste en su evaluación superficial y muy negativa sobre la ropa de Pérez Prado. También, solamente un sinvergüenza o un marihuanero interrumpiría la pasta el sábado. A pesar de sus dudas, Isabel le permite tocar el piano. Isabel le ordena a la empleada a observar que él no se lleve ninguna cosa. A lo largo de toda la historia, es evidente que la doña cree que es necesario afirmar su lugar como una mujer de la clase alta. Le dio permiso a tocar el piano, pero le molesta mucho que un hombre como Pérez Prado está machacando un instrumento tan fino. Sus pensamientos y oraciones enfatizan el abismo entre ella, Pérez Prado y la gente de la vecindad. Además de sus críticas de su ropa, ella es muy condescendiente con él. Dice, nos gusta la música clásica. Lo recalca para estar segura de ser entendida. Música de verdad. La de los compositores Schumann, Bach, Chopin y sobre todo Rachmaninoff. Entonces, según ella, la música del mambo no es un tipo de música válida. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con la música de esos compositores, voy a tocar un ejemplo muy, muy corto de una sonatina. La hija de doña Isabel toca las sonatinas para practicar. Esto es una sonatina por Clementi. Solamente es un ejemplo muy corto, pero también tengo un ejemplo de Rachmaninoff tocado por un grupo que se llama A Goodest Man and You. Y estos músicos son fantásticos y también son muy entretenidos. Música de verdad. 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 ¡Gracias! Y también tenemos un ejemplo de Pérez Prado y su orquesta, tocando el mambo. ¡Gracias! Y también tenemos un ejemplo de Pérez Prado y su orquesta, tocando el mambo. Primero, que Isabel no es tan segura en su lugar como una mujer de la clase alta, ni en su identidad. Sus afirmaciones y insultos revelan una compleja inferioridad. Pérez Prado no necesita ni pensar que él es mejor o el mambo es mejor, porque su habilidad de tocar el mambo demuestra que el mambo requiere por lo menos el mismo nivel de dedicación y habilidad de tocar. También la música revela que, en contraste con la música clásica en este cuento que la doña usa para separar a la gente, el mambo es una herramienta que se une la gente. Muchas gracias a todos. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!